Desde Pachapa, San Marcos, Ocotepeque, te mostramos el procedimiento completo de las tradicionales moliendas, desde que la caña es exexprimida, así lo realiza la familia Munguía. Al proceso del caldo, desde su principio, que se echa el caldo, se le pone juego, después de eso se descachaza, después de eso ya no se descachaza, después de eso se lleva para arriba el proceso de caldo, va para arriba y para arriba y para arriba. Después de eso entra el hormiguillo, después de el hormiguillo le entra a reposo, y después de reposo va para abajo, a punto de ya la mielba, la mielba, directamente ya la miel. Ya sacan la miel, sacan los partidos y después de ahí acá se saca el dulce, como está ese dulce, siempre los partidos de ahorita, cuatro horas, cuatro horas es lo que se lleva más. Hay veces que por mucho se lleva cuatro horas y media. ¿Cómo van planteando el punto ustedes de cada proceso? Yo siempre, yo he aprendido en disipote, yo he aprendido en disipote a trabajar en este asunto moliendas, uno siempre va punteando el dulce, que se haga, ya empieza a recoger el dulce, ya adentra miel, ya lo dejó aquel, de miel, de ahí viene el punto de los partidos, viene recogiendo con agua helada, ya sabes, con agua helada. Cada cosa lleva su punto, la cachaza lleva punto, la miel lleva punto, los partidos lleva punto, el dulce lleva punto, y al dulce el último punto que se saca. ¿Es una tradición, es un convivio? Es una tradición, es un convivio de trabajo. Llevamos tres días. Pues, moler, se ha molido hasta ayer con esos nueve, nueve cocimientos, se ha molido ahorita. Invitación a todas las personas para que puedan disfrutar de las moliendas. No, ay, y eso es lo que digo yo, que todos los amigos, amistad y todo, pues, que se hagan presentes, comer miel, comer cachaza, disfrutar, porque esa es la vida de uno, disfrutar de lo que hay en un trabajo de molienda. No, ay, y yo, que se hagan presentes, comer, 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 comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!